Tu cuerpo te queda el day, tu corazón frío Algo te incomoda, yo conozco los míos Por la calle te llaman, tú quieres salir Otra excusa inventada, la gente de aquí Tu celos me saben a mí, darte tu lugar Yo soy tuyo mujer, no tienes que dudar Hoy salimos a beber, no tienes que pelear Hoy nos vamos a rumbear Tu celos me saben a mí, darte tu lugar Yo soy tuyo mujer, no tienes que dudar Hoy salimos a beber, no tienes que pelear Hoy nos vamos a rumbear Yo no le creo a tus labios Me dicen que tú no me celas, pero yo sé Que te mata la intriga, sabes que voy a hacer Y siempre vas a pelear por algo que no ves No quieres entender que yo no le creo a tus labios Que dicen que tú no me celas, pero yo sé Que te mata la intriga, sabes que voy a hacer Y siempre vas a pelear por algo que no ves Por algo que no ves Tu celos me saben a miel, darte tu lugar Yo soy tuyo mujer, no tienes que dudar Hoy salimos a beber, no tienes que pelear Hoy nos vamos a rumbear Tu celos me saben a miel, darte tu lugar Yo soy tuyo mujer, no tienes que dudar Y hoy salimos a beber No tienes que pelear, no tienes que pelear Hoy salimos a beber, no tienes que pelear Hoy nos vamos a rumbear Hoy salimos a beber, no tienes que pelear Hoy salimos a beber, no tienes que pelear Gracias.